¿Qué estás diciendo? No entiendo. Habla más claro, por favor. Querida, si te lo digo, es por el bien de tu hermano. No conoces a Levent realmente. Él es muy problemático. ¿Cómo confías en él? ¿Cómo lo puedes dejar a cargo para que él cuide de tu pequeño? Sí, es un poco frío, es verdad. Pero quiere lo mejor para él. Y nunca se ha comportado grosero con Homer. Bueno, tú lo decides. Homer es tu hermano, a final de cuentas. Pero no te olvides de lo que digo en caso de que lleguen a tener problemas. Porque no es por molestarte. Yo solo quiero prevenirte. Así que el hombre que conoces hace apenas dos días quiere lo mejor para su hermano. ¿Qué mujer tan ingenua? Todo ha sido culpa de ese niño desde que apareció. Pero pronto me encargaré. ¿Qué me habrá querido decir con todas esas cosas? ¿A qué es lo que busca? ¿Qué me habrá querido decir con todas las cosas? ¿Sí? Gracias por ver el video.